Más información www.mesmerism.com Gracias a Dios no hemos tenido nada que lamentar Bueno hay incomodidades por los excesos de agua que hemos tenido Pero bendito sea Dios ustedes pueden ver Mira nada más que paisaje y que hermosura se ve de la presa Este es un tesoro de los río verdenses esta presa La verdad es un tesoro Ahorita lo que hicimos fue bajar a la compuerta, a la válvula Para abrirla, para que tenga un desfogue Ya que esperamos lluvias en la sierra más al rato Y va a caer otra vez otro tanto de agua Entonces no queremos que se llegue a desbordar otra vez la presa Abrimos a la válvula Se va a desfugar un poco Para esperar el nuevo tanto de agua que vaya a rellenar la presa Oiga los vecinos que le dicen Hay algunas casas que por ahí se les metió el agua Si tenemos una casa que está pegada a la presa Que fue la que se les metió el agua en la noche Están los vecinos están bien Y ahorita vamos a pasar nuevamente Para ver en que les podemos ayudar a todos y cada uno de ellos ¿Hay control ahorita aquí en la presa? Porque es mucha agua Si, no, el control está No hay nada que tener Pero estamos previniendo que no pase agua mayor Ahorita ya lo estamos haciendo Ahorita viene una maquinaria que va a desensolvar una parte Donde todos los troncos secos Todos los árboles que cayeron Taparon el puente Y por eso es que se está desbordando una parte Entonces vamos a desensolvar esa parte Limpiarla para que puedan cruzar normalmente ¿Habrá posibilidades de que en otro ejercicio No es el próximo Nos decían también De levantar poquito el puente Para que esperaran este tipo de lluvias más adelante? Bueno, claro que Primeramente Dios Vamos a meter todas las obras que se requieren Pero no solamente está esa obra Hay más comunidades Por ejemplo, te puedo decir Una de ellas que ahorita vamos a pasar allá Es este... A Puntas A Puntas El Caracol El Paso de los Herreros Este... Hay varias comunidades que también necesitan nuestra atención Vamos para allá Y unas de ellas Las que de plano no tienen cómo comunicarse Pues ahí es donde vamos a invertir de ahorita ¿Algún mensaje a la población, presidente, por este temporal? Bueno, decirles que todos tomen sus precauciones ¿Verdad? El clima está muy extremo Así como hizo mucho calor Ahorita está lloviendo Y probablemente en diciembre haya mucho frío Así que todos vamos a extremar precauciones Y prevenir Para poder seguir viviendo aquí en Río Verde La capital del mundo Su jornada de trabajo empezó temprano Y va a seguirle ahorita Bueno, todos los días Empezamos desde las 7 de la mañana O 6 de la mañana Y vamos a continuar ahorita Y vamos a ver aquí Con los representantes equidales El comisariado Ejido Jueces Con los líderes Porque vamos a ir a ver otros lugares Que necesitan nuestra atención Y también vamos a ir trabajando con ellos